Bueno pues, aquí estamos con Noemi, repartiendo el pastel. ¿Qué más? Aquí están los niños. Hay unos ya están comiendo, hay otros. ¿Qué más? ¿Qué más? No, todavía no. ¿Ya no? ¿Ya no? Ya mi amor. ¿Ya tienen todos los niños? ¿De ahí? ¿De aquí? Vamos a ver. ¿Qué está viendo? Ay, ya me están en casa. ¿Qué más? Bueno, aquí estamos. ¿Qué más? No, nana. ¿Ya se fue? Ah, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, sí. Ahorita empezaron a dar para... No, es que lo que pasa es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Hola. Hola. ¿Y ahora eso? Uno cada uno de ustedes. Ah, no hay. 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 ¿Sí que porque ya no hay nada, niños ya? No, no. Dale, donde sea. Porque igual todos van a comer. Donde sea, dale. Noemí. 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 Ah, no hay nada. Noemí. Allá está su... la hermana Jessica este es el video de Noemí esta es la Jessica la famosa hermana de Noemí la fama la dejamos a un lado y el papá de Noemí todavía no tengo que bailar su mamá no? ahorita ya no el hoy tiene que ser su día ahorita ya no si te pongas música para bailar tienes ganas de bailar va a bailar Gina va a bailar Gina? no, la Junita ya bailó ya bailó con Cael bailó con ellos dos si te bailó? bailó con la abuela? si allá como así amor? si ya almorzaste Jessica ya, ya almorzamos gracias ya vienen en camino ya está el esposo de Noemí 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 Hace el esposo de Noemí ya está el esposo de Noemí y me oír me oír el mío es el centro esperamos no sé cómo van por ahí ¿qué es? ¿ya vieron? ¿para hacer qué se hace? no sé ¿ya vieron? ¿está bien? ¿está bien? fresco que eres niña fresco que eres allá hay fresco allá están repartiendo fresco qué hermosa la ley está saboreando el pastel es un pastel seco es un pastel seco y caliente es puro pan es pan de la tienda gracias por la invitación ah bueno está bien y usted no tiene pastel el pastel del padrino se la va a dar doble estaba seco el pastel lo pasaban a garganta es que ese se llama pastel seco ah sí me cansé de bailar no bailó y eso que no bailes y eso que no bailes y eso que no bailes ay no viste se quedó con ganas de bailar más jajaja jajaja a ver si nos sigues del padrino bailamos más vamos a seguir con el bailo del padrino y así y y y ¿No le llevó agua? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! Es que ese, ¿dónde se queda? Lío Dos tiras, manda atrás ¿También es que se vacanza? Dos tiras ¿Cuánto faltan, ya voy? No sé Eso quiero saber yo ¡Bien la firma! ¡Corre! ¡Dá, Irma! ¿Quién está recortiendo? Ah, se terminaron, ahorita fueron a comprar más ¿Por eso? ¿Por qué fueron a comprar más? Están para atrás Ajá, ajá ¿Por qué no le entregaste tres partes? ¿Por qué no le entregaste tres partes? Mira donde no tiene fresco Ah, mira donde... ¿Ya? ¿A todos? Sí Bueno, entonces ya casi estamos terminando aquí de repartir el pastel y pues... Más que todo ya terminaron, ¿verdad? ¿Ya? Porque ya todos comieron Ya, este... Pero saber si no van a seguir bailando Saber si no van a seguir bailando Saber... ¿Dijo a tu esposo que sí? Sí, y este... ¿Vas a ir la fiesta todavía? Todavía ¿Ya? Se encuentra un pedazo ¿Qué pasa? ¿Ya comiste pastel tú? ¿Ya comiste pastel tú? ¿Ya comiste pastel tú? ¿Y gracias por el apoyo? Salud ¿Y mi teléfono lloró? Ya, ahí ya Ya, ahí ya Ahí